Hola yo soy Edgar y el día de hoy subiremos a la purga en GTA V pero siendo así de pequeño Dale like a este video ahora mismo, estamos aquí, les dije con alguien muy diminuto Justamente aquí está, son las 19.38, a las 22 horas comienza lo bueno Acabo de salir de aquí del AXO, del AXO y ahora necesito un auto porque primero Pues obviamente no tengo nada para defenderme en la purga, necesito comprar algunas herramientas necesarias Y esa moto me gusta, eh, bajan, eh, listo tenemos una motocicleta, me voy de aquí obviamente con muchísimo cuidado Sin estrellarme en absolutamente ningún lugar porque ahorita justamente vamos a la primera tienda Bueno vamos a la única tienda a comprar los utensilios necesarios para resguardarnos y cuidarnos El día de hoy en la purga en GTA V, 19.47, nada mal, nada mal, llegamos a la tiendita Me estaciono mi muata, que es mía bro, es mía en serio, créeme, créeme Y al señor de la tienda, ah claro Bueno pues me voy de aquí, me voy a la siguiente tienda, tengo que apresurarme Son las 20 horas, vamos rápido, rápido, aparte tengo que comprar un auto para defenderme de la purga Oigan, me acaba de hablar mi compadre, que si paso por él, que le gustaría acompañarme a la purga el día de hoy Bueno, bueno, no se diga más, pero primero obviamente, vamos a ver a comprar las herramientas, no, ustedes como se prepararían para la purga Me daría miedo a mí, eh, me daría miedo eso, pero bueno, vamos llegando aquí a donde venden las herramientas necesarias Vamos a ver, ah, si, hey, hay otra persona, what, tu quien eres, eres el hijo del señor o que A ver hermano, necesito, mirame los ojos Un besito, digo, todo el arsenal, todo el arsenal, dame todo, dame todo Tomas y caballeros La tenemos todo, listo hermano Gracias, nos vemos en la purga, falta una hora, falta una hora, me debo de apresurar Ahorita voy por mi compadre, voy a pasar por él, me dijo que ahí es donde siempre nos vemos Entonces voy a ir para allá, listo, él está aquí en la estación de tren, voy a recogerlo súper rápido Creo que voy a meter la moto aquí, oh, quítese Ya veo por qué los pequeñines no manejan motocicletas, ¿verdad? ¡Brother! ¡Apresórate! ¡No, baches, faltan cinco minutos! ¡Eh, aquí estás! ¡Ey, vente, 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 vente! ¡Ale, bueno, les presento súper rápido a mi compi, a mi hermano del alma, mi calzoncillo! ¡Vente, hermano, sígueme! Vamos a dominar el mundo de GTA V en la purga ¡Corre, corre, corre, corre! No tarda nada en anunciar ¡Ey! Están en peligro ¡Ocúltense, aguárdense en su casa! ¡Vamos, brother, súbete a la moto! ¡Vámonos de aquí! Está a punto de desaparecer toda la gente De que todos dejen de estar en la calle Lo bueno, se aproxima Ahorita voy a ir a comprar un auto La gente acaba de desaparecer justamente ¿Ya no hay nadie? ¡Oh, wow, qué rápido! Los autos ya se están ocultando también Todos van súper rápido Todos van a refugiarse Nosotros vamos a comprar un vehículo con nuestro buen amigo Espero aún está abierto Quizá te están preguntando Ahí sé, Edgar, pero ¿dónde tienes dinero? Tuve una vida antes, hermano Tuve una vida antes Así que vamos súper rápido Espero aún alcanzar abierto ¡Oh, sí, sí está abierto! ¡Perfecto! Ya se empieza a ver solo, ¿eh? Ya no hay carros Vamos a comprar el auto Súper rápido Ok, está abierto ¡Excelente! ¡Sí me van a atender! ¡Excelente, excelente! ¡Vente, hermano! ¡Ven, ven, ven, ven! ¡Vamos a comprar un auto! ¡Oh, qué rayos! ¡Hacó de tirar la silla! ¡Lo siento, simbueón! Vamos a esperarlo un poquito ¡Wow! ¡Miren nada más el auto que nos acaban de dar para la purga de GTA V! ¿Dónde está mi crack? ¡Hermanos, súbete! La purga da inicio en este momento ¡Oh, ya son las 23.49! Ya inició desde hace rato y apenas nos estamos dando cuenta Traemos algo allá atrás, secretos, señores Ahorita, número uno Saldremos de aquí Iremos a visitar la base militar A ver qué dicen Ahorita ya no va a haber nadie en las calles Debe estar todo solo Debemos de tener cuidado Nos podemos encontrar algún vehículo Por algún punto Nos podemos encontrar algunas personas Así que, muy atentos Viendo todo, todo lo que está sucediendo en este momento Vamos en camino hacia la base militar Son las 00.15 minutos Hermano, ¿crees que haya policías? No, no hay nadie Está completamente solo todo esto Están muy, muy, muy locos Estando en la purga de GTA V Siendo diminuto Siendo pequeñito Están solas las calles No hay ningún auto ¿Cómo que se fuera la luz? Espero que no, ¿eh? Porque simplemente es la purga Pero vamos lento Esperen ¿Qué es eso en el mapa? Nos está siguiendo un vehículo, ¿verdad? ¡Atento! ¡Mi buen amigo! ¡Chullito! ¡Agárrate! ¡Porque le voy a pisar a la camioneta! ¡Vámonos de aquí! No nos alcanzan Pero bueno, la purga Es para acabar con ciertos sujetos ¿No? ¡Oh, qué onda! ¡Oh, cuidado! ¡Agárrate, Chuy! ¡Agárrate, Chuy! Chuy está bien Ahí viene el tipo Tenemos el cargamento pesado Vean nada más esto En 3, 2, 1 ¡Vámonos! A esto le llamo yo La purga En GTA V Recuerden que la policía No nos puede seguir en la purga Porque cualquier cosa que hagamos Está permitida En un 100% Estamos preparadísimos Aquí traigo la pala Por cierto Vayan a ver el video del día de ayer Está épico Link en la descripción Mi amigo Chuyito Vente para acá Hemos acabado con ellos Y puedo literal destruir esta gasolinera Y nadie me va a hacer nada Porque está permitido prácticamente todo Así que, ven hermano Vamos a la base militar Hay que acercarnos para allá Vamos Oigan, vamos llegando a la base militar ¡Oh! ¿Qué onda? ¡Eh! Les dije, les dije, les dije ¡Oh! ¡Qué bueno que tenemos esta belleza! ¿Qué hora es en este momento? Ok Van a ser las 5 de la mañana Oficialmente a las 12 del mediodía Se termina la purga en GTA V Ahorita vamos a entrar aquí a la base militar Vamos a ver qué tal Vamos a ver si es cierto Que respetan las reglas Si es cierto que no te tienen que hacer nada Pero esperen No se van a encender las estrellas Pero lo que sí es que ellos me van a atacar ¿Por qué? ¿Por qué? Es la purga Pueden hacer lo que quieran Vamos a ver si es cierto eso Estamos dentro de la base militar Escucho la alarma dentro de la base militar ¡Ay! Y se aproximan ¡Vienen! ¡Oh! ¿Qué onda? ¡Acaban de salir! ¡Pero no se meten conmigo! ¡Y con mi compa, el Chuyito! ¡Uh! ¿Quieren ver un poco de acción? ¡Damas y caballeros! Pues bueno Nos vamos a bajar Y vamos a intentar acabar Con los que quieran acabar con nosotros ¡Vamos, Chuyito! ¡Bájate del vehículo! ¡Oh! ¡Se armó! ¡Se armó! ¡Se armó! ¡Uh! ¡La purga en gente así como caballeros! Agárrense todos Arránchense los cinturones ¡Oh! ¡Chuyito! ¡Lo siento! ¡Casi te vuelo! ¡Uh! ¡Chuy! ¡Chuy! ¡No manches! ¡Discúlpame hermano del alma! ¡Casi me llevo al buen Chuy! ¡No me lo puedo creer! ¿Qué hora es? ¿Qué hora es? ¿Qué hora es? Van a ser las seis de la mañana Ok Faltan cinco horas Además por aquí Despejado ¡Chuy! Queda este Queda este Vamos por ello Vamos por ello hermano ¡Vámonos! Destruimos esto Destruimos esto por acá Ya no queda nadie ¡Chuy! Me arrepiento Súbete Súbete ¡Vámonos! ¡Vámonos! Esto purga Dentro de la base militar Es una locura ¡Oh! ¡No! ¡No! ¡Chuy! ¡Chuy! ¡La camioneta se incendia! Necesito que salgamos de aquí En tres Dos Uno ¡Chuy! ¡Ahora! ¡Uh! ¡Chuy! Justo a tiempo Vamos ¿Cómo estás hermano? Denle like Si quieren que traiga más videos Con Chuy O si le cambiamos el nombre A Peter ¡Vamos Peter! ¡Peter! ¡Chuy! ¡Ven! ¿Qué hora es? Son las seis y media Ok A las doce Recuerden A las doce se acaba esto Vamos hermano Sígueme Aún no termina la purga En GTA V ¡Wow! Si mucha gente se suscribe Tenemos la parte número dos ¿Qué opinas mi Chuy? ¿Si sobrevives? ¿O no? Vamos Ojalá me encontrar un vehículo Esperen ¿Qué es eso? ¿Alguien está escondiendo un vehículo? ¡Oh! Ok Atentos Esto es bueno Pero no tan bueno Puede haber alguien por aquí Salimos de aquí ¡Oh! ¡Wow! Cuidado señora No baches Chuy ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No estuvimos ni un segundo ahí ¿Salieron de dónde? No sé No estoy seguro Tal vez algún hueco Algo así Ok Aquí van una banda de motociclistas Mucho cuidado con ellos Porque a veces se suman Y son un montón ¿Qué hora es? Las 7.28 Estamos a nada de sobrevivir A la purga En GTA V Todo va a regresar a la normalidad Va a haber autos Va a haber gente Y eso es lo mejor Eso es lo mejor que puede haber Oigan ¿Sabían que por aquí Hay un campamento De unas personas Muy rockstars? Podríamos entrar por ahí Y ver si nos dejan quedarnos Obviamente con cuidado Porque aún sigue la purga Y la verdad Este auto Creo que ya no va a soportar mucho Pero bueno Vamos entrando por aquí En este proyecto De reforestación del GTA V Está increíble Oh esa casa Ok Está increíble Pero no No voy a entrar a esa Según yo recuerdo Hace mucho Tomamos una moto por aquí Vamos a ver si aún sigue La casa del árbol Para refugiarnos Para cuidarnos un poco Sí Ahí está Ahí está la casa del árbol Vamos para allá Ahí va a ser nuestro destino final Son las 8 Ahí estamos A nada Estamos a nada Que se termine esto Oh rayos Oh rayos Rayos Hay gente Chuy Échame aguas Abandonamos el auto ¿Qué hora es? La purga ya tiene que terminar 8.20 Oh Chuy Me cayó el auto encima Cuidado mi Chuy Nadie se meta con mi amigo Paul Con mi amigo Paul ¿Dónde están estos tipos? Que no veo ninguno Oh ¿Qué onda? ¿Es un chambo ese? Ok Ok Aceptable Es la purga Se visten de formas muy extrañas Listo Este es un motociclista Pero bueno Se llamaba ¿no? Se llamaba motociclista Tenemos que llegar a esta casa A refugiarnos ahí Ya no podemos esperar más Chuy Apresúrale hermano Necesito refuerzos Ahí está Derribamos este tipo también Listo Miren un policía Es que es lo que les digo Aquí nadie respeta las leyes Porque no existen No hay Todo está bien ahí abajo amigo Perfecto Ahí viene mi amigo Mi compi Vamos a subir por aquí Vamos a subir a esta casa del árbol Nos vamos a guardar en esta zona Obviamente si no me cayera ¿Verdad? Listo Ya estamos aquí Estamos subiendo Excelente Nos vamos a quedar aquí Nos vamos a resguardar Hasta que sean las 12 Ahora tenemos que subir aquí Que es justamente así Ahí está Subimos Perfecto Y si aquí no hay nada Dar cuenta Tampoco aquí en este barrio Hay personas ¿Por qué? Porque todos están en la purga Mejor ni meternos con ellos No sé ¿Qué está haciendo mi compadre? Creo que se asustó un poquito ¿No? Igual manera Estamos esperando que se hagan las 12 Para poder bajar Ya son las 11 Excelente Miren Me he logrado conectar una cámara Que había aquí ¿Para qué? La verdad No estoy seguro No estoy seguro Pero aquí es justamente Donde nos estamos quedando Miren Ahí estoy yo Ahí estoy Ok, ok Estamos haciendo tiempo La verdad Para que todo vuelva a la normalidad No hay ningún carro No hay ninguna persona Tres minutos Para que la purga se termine Hermano Vamos bajando Vente De una vez Nos vamos Nos vamos de aquí Tenemos que ir a ver Que toda la ciudad Haya vuelto a la normalidad Vamos, vamos ¡Vamos! ¡Abra por la caída! ¡Bien! No sabía que lo tenía Pero perfecto ¡No me voy a estrellar! Tenemos que abandonar este vehículo Ya no funciona Todo ha regresado a la normalidad Miren nada más Ya hay autos Ya hay personas Ya No traía nada oficial No traía nada Aquí está toda la people Toda la gente Aquí viene mi compi